A todo mi equipo, a mi personal, quiero darle las gracias a todos ustedes por su arduo trabajo. La gente no tiene ni la menor idea de lo que ha trabajado esta gente, de lo que ha trabajado mi familia. Ellos hubieran podido hacerse la vida mucho más fácil, pero se entregaron a este proyecto. Quiero darle las gracias a todos. Esto ha sido algo muy especial, hemos logrado muchísimo. La primera dama ha sido una dama con clase, elegante, una mujer muy hermosa y muy popular con la gente. De hecho, no sé si quieras decir algo. Ser su primera dama ha sido el honor más grande de mi vida. María, gracias por su amor y por su apoyo. Yo pensaré siempre en ustedes, siempre oraré por ustedes. Que Dios los bendiga a ustedes, a su familia y a esta bella nación. ¿Qué más puede decir Melania? Gracias. Lo que hemos hecho ha sido maravilloso, sorprendente. Hemos reconstituido al ejército de la Unión Americana. Ahora contamos con la Fuerza Armada Espacial, algo que ninguna otra administración imaginó, pero nosotros fuimos una administración extraordinaria. Lo que pasa, vean lo que hicimos por nuestros veteranos, algo que tampoco se había hecho nunca antes. Siempre se descuidó a los veteranos del ejército, pero nosotros pensamos en ellos y ahora pueden ir al médico de su preferencia. Las citas médicas se les dan muy rápido y además nos fuimos deshaciendo de la gente que los maltrataba. Quiero decir que ustedes son increíbles, son gente increíble, maravillosa. Este es un país grandioso y ha sido mi más grande honor y privilegio ser su presidente. ¡Muy gracias! ¡Muy gracias, Trump! ¡Gracias a Trump! ¡Gracias a Trump! Las cosas que hemos hecho han sido simplemente increíbles y no lo hubiera logrado sin ustedes. Entonces, los adiós, los amamos, vamos a estar de vuelta de alguna forma. Y de nuevo, simplemente quiero agradecer a nuestro vicepresidente Mike Pence y Karen. Quiero agradecer al Congreso porque en realidad trabajábamos bien con el Congreso, a pesar de ciertos elementos en el Congreso. Pero hicieron mucho, mucho de que no hubiéramos podido hacer lo posible. Quiero agradecerle a la gente en Washington, D.C., toda la gente con la que nosotros trabajamos para hacer este milagro todos juntos. Entonces, tengan una buena vida. Nos veremos pronto. Gracias. Muchas gracias.